Música Bienvenidos a la taberna de la vieja coja Donde podéis sentaros a tomaros una copa Y escuchar los relatos de algunos de los marineros Ahí tenéis una carta con la bebida y un menú Y os tenéis que repartir Estos grupos de las otras personas ¿Hay alguien pasando? ¿El secretario? ¿Pásenlo de aquí? ¿Estoy muy bien? ¿Pásenlo de ahí? ¿Pásenlo de ahí? ¿Pásenlo de la compañera? ¿Pásenlo de ahí? Muertos de sed, de hambre, esqueléticos, tambaleantes, enfermos Y a todos tenemos sus compañeros moribundos Así llegaron los hombres que dieron la vuelta al mundo por pelear a los heridos Voy a contaros. Allá por mis tiempos mozos, yo fui un marinero que encargaron para dar la primera vuelta al mundo en 1519. Fui de vigía y avisté Tenerife, isla en la que nos quedamos para coger recursos y continuar nuestro viaje. Yo he sido su compañero en este largo viaje. Después de que aquí a Isla fuimos a una selva amazónica, junto a un gran río. Creo que era en ese momento que llegamos a América, donde nuestro difunto compañero Cristóbal Colón hizo su descubrimiento. Yo también le recuerdo, estuvimos todos juntos en el mismo barco. También recuerdo que después de esa parada fuimos al río de la Plata y cada día que pasaba los marineros se enloquecían. Hasta tal punto que en el Estrecho Magallanes un barco entero se reveló. Fue en dirección a Sevilla y cuando llegaron dijo que la misión había fracasado. Pero era mentira y nos vamos a continuar con nuestro magnífico viaje. Sí, seguimos a las Islas Marianas. Todo transcurría tranquilamente. Cuando en la siguiente isla Magallanes falleció debido a que quiso enfrentarse a un indígena y estos le temieron una emboscada y lo mataron. El cano continuaría el viaje. Sí, pero él fue un capitán, su poco contra la situación. Gracias a él accidentalmente descubrimos las Islas Borneo y luego fuimos a las Islas Molucas. Llenamos los barcos de especias. El problema es que había muy poca tripulación y nos costó mucho. Por fin estábamos terminando nuestro viaje. Estábamos pasando por el Cabo de la Buena Esperanza, dirigiéndonos para el Cabo Verde y al fin llegando a Sevilla. Un viaje que empezó con 239 personas y terminó con solo 18. ¿Es usted marineros? ¿Conocen que a mi marido? Perdona, señorita. ¿Qué ocurre? No decirme que su marido no ha subido a la vuelta muy bien. Ay, ay, marina de por favor. No puede ser, no ha podido suceder esto. Mi marido adoraba a la margen de mi chiquitita. Por favor, por favor. Ay, ¿es usted marineros ha llegado esta mañana? Los más guapos del pueblo. Yo salí con un tal Fernando. Era su lugar muy echado. Espera, ¿Fernando? Fernando de Magallanes, pobrecito. ¿Pobrecito por qué? Ah, sí, pobrecito. ¿Sabéis lo que le pasó? ¿Sabéis por dónde fue? No respondáis, yo tampoco lo sé. Yo sí, de San Luca Barrameda a Tenerife, de Tenerife a la selva amazónica. Después pasaron un poquito de la plata. Decía el capitán que la tripulación estaba un poco enloquecida. Hasta que llegaron a la estrecha de Magallanes. Ay, Magallanes, como un barco de su misma tripulación se reveló y volvió hasta Sevilla. Pero el barco de Magallanes siguió por su camino hasta las Islas Marianas. ¿Está tan peor o más que llegaron a la siguiente isla? Donde murió Magallanes porque quiso matar a un indígena. Sí, porque lo engañaron. Bueno, ahora el cano continuaría su viaje. Accidentalmente se encontraron con las islas Molucas y las islas Borneo. Recogieron todas las especies para volver a España. Donde la tripulación era de 18 de 289 personas. ¿Vamos a dar? Unida, algo tenéis como una lección. ¿No? A la pilla, al pie. Y a... A uno de los recortadores tiene que tomar los ojos y va a tener que poner algo. Y ahí lo vamos a relacionar con el puerto. Gracias. 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 Bueno, soy adivinando la isla... Ahora, yo voy a comentar palabras, ¿vale?, pero tenéis que adivinar de dónde son?... ¡Che, boludo! ¿Qué quilón? Argentina. ¿Y en Argentina? Buenos Aires. ¿Dios de la ma? ¿Dios de la ma? Ya se lo saben todos. No lo sé. Ah, aquí por ahí. ¿Dios? Sí, por aquí. Por aquí. ¿Vale? ¿Tenéis que averiguar este pasadizo para que os dé la siguiente pizza? Vale. Super, un poco. ¿En serio? Super. ¿Sabes qué sitio? ¿No? Sí, la bonita. No, no. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, en eso qué Reality. cómo me da derecho a ir una chicheta que me rayara tanto. No, ¿no le teño una chicheta que me rayará tanto? A ver. Lo mire, lo es chicheta que me vaya tanto. A ver. external". ¿Qué ocurre? taxi4 La Isla Filipa, ¿se llamaba Felipe? Pato Johnny no, porque no soy fútima 16. La Isla Filipina. Se llama Felipe, ¿qué? Ana. Se llama Felipe Es uno de los mejores ¿Sabéis que sitio puede ser esto? Sí, en la Morroca No, 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 no Ah, no, la que va a ser A ver, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no Salche No, esto es Pero me tiene que ir donde es ¿Puedes decir el país? Hay gente que la sabe hacer ¿Vale? Podéis no lo acaba La Julia Son la Cruz Y las Marianas Y las Marianas por aquí ¿Vale? Si todo lo viene Podéis no lo tiene en su mente ¡Aquí! ¿Pero ha atado alguien? ¿Tienes cobardes y marineras? ¿Una marinera cobardes? ¿Como piquen? Que no pica, no pica, no pica Es para que se te quite el sabor solo Es para que se te quite el sabor ya está ¿Esto por qué era acto? Que no, venga, abre la boca Claudia ¿Qué es esto? ¡Me estáis dando una rama! ¿Qué dices? Que no es una rama, que esto se come Se puede tragar, ¿eh? No voy a tragarme Se puede tragar ¿Cómo se llama? ¿Lavo? ¿No te está dando acto? No sé, que no es el clavo, no lo quiero sacar yo ¿La Cataluña? La Cataluña Y luego no tiras la basura ¿Ha acertado? Sí ¿Tienes agua? ¿Venga la abajo? ¿No te está dando acto? No lo queremos ¡Suscríbete! No podemos hacer acto? No podemos hacer acto? Sí ¿Aquí está? ¡Suscríbete! Gracias.